Llegamos al tercer bloque de este revirados de viernes, un viernes que abre las puertas a un fin de semana que promete estar soleado y cálido. Así que me parece que los planes de este fin de semana sin duda pueden ser al aire libre. Ya escucharon una primera parte con Mili Ferreira para hacer este fin de semana. Va a haber cine, va a haber música, va a haber de todo y nos da los detalles allá. Agustina Rela. Hola chicos, ¿cómo están? Acá abriendo las puertas del fin de semana con todo lo que se viene. Contaba, como bien decían, Mili habló de blues, de lo que va a haber esta noche en el Cidade. Y también nos dejó la perlita de que va a estar un tributo a Ami Winehouse de parte de Valentina Obecker en Señor Bandeja. Así que quienes les guste esto, ya saben, ya se lo anotan. Va a ser hoy en la noche, los dos eventos. Así que si te gusta el blues, te gusta el jazz, te gustaba lo que hacía Ami Winehouse, que ya sabemos que se convirtió en un ícono tras su muerte y pertenecer al Club de los 26. Hay documentales, hay una película muy fuerte que habla de ella. También hay una obra de teatro en Buenos Aires. Así que mucho, mucho alrededor de esta artista tan controvertida, pero con una voz increíble que nos ha dejado una música espectacular. Ahí escuchamos un poco. Valentina Obecker es una jovencita estudiante de arquitectura, alumna de Julián Teixeira, que después de años de estudiar canto, fue invitada por el mismo Julián a cantar con él. Muy tímida a ella, todavía le cuesta un poco subirse a los escenarios, pero tiene mucho de preferencia por este estilo de música muy fanática. Reversiona inclusive canciones que le gustan al blues o al jazz. Y es por eso que seguramente surgió de ellos la iniciativa de este homenaje. Ahí la vemos, ya había cantado en Señor Bandeja. Exactamente, y ahora lo hará, como te decía bien, mañana a las 23 en Señor Bandeja va a ser un repertorio de los temas de Amy Winehouse. Así que ya sabés, tenés hoy en el Vicente Ciudad un poco de blues y mañana a las 23 en Señor Bandeja este homenaje a Amy Winehouse. Bueno, damos vuelta a la página y te cuento, antes de seguir diciéndote que tenés de música en este fin de semana, te cuento que hay una muestra de arte que está vigente, que ya arrancó el fin de semana largo de julio y va a seguir hasta agosto, que es la muestra Arte y Vida de Juan Catalano. No te la podés perder porque está buenísima. Hace un recorrido por todas sus obras, más o menos desde 1980 hasta la actualidad. Ahí ves la característica de algunas de sus obras que tienen que ver con la costa misionera, con todo lo que es muy característico de la tierra colorada, los barcos, la movida pesquera que había antes. Bueno, Catalano vivió acá prácticamente toda su vida porque no es nacido en misiones, pero vivió acá muchísimo tiempo, desde hace muchos años, muchos años. Entonces conoce bien la cultura de la tierra colorada y lo expresa a través de sus obras. Hay pinturas, hay fotografías, hay esculturas, hay como unas pequeñas esculturitas de barquitos que hacen unas cajitas que están increíbles. A mí me regaló una de las cajas cuando le hice la entrevista, así que buenísimo, es reagradecida. La verdad es un personaje de esta ciudad que acá lo queremos muchísimo. Te cuento, bueno, él en la entrevista nos decía, no sé dibujar, no sé pintar, no sé escribir, pero le pongo empeño. ¿Cómo es la mente de un artista y de una persona realmente creativa? Porque eso es lo que hace él. De todo le saca como una cosa particular, un sello, y eso es lo que lo identifica como artista. Él decía, por ahí no sé dibujar, no te hago una obra de arte como Botticelli, pero le pongo tanto empeño que realmente trato de expresar y de sacar lo que realmente quería decir. Así que bueno, esta muestra, si la querés ver con todas estas obras, va a estar hasta el... A ver, tengo anotado acá, hasta cuando está. Hasta agosto va a estar. Hasta el 28 de agosto, hasta fines de agosto casi, prácticamente tenés todos los días que te quedan de julio y casi todos los días de agosto. Hasta el 28 de agosto en el Centro del Conocimiento la podés visitar de martes a viernes, de 8 a 18 horas, y los fines de semana, es decir, sábado, domingo y feriados, de 15 a 20 horas. Bueno, un arte abrazado también por los jóvenes, se puede decir de alguna manera, digo porque a la vuelta de un pub de la Costanera hay un mural de Catalano, y unos cuantos que van en zig-zag por ahí se abrazan a la obra, a este mural muy bonito que está ahí en la bajada vieja, por cierto. ¿Espira al Chape, Juan Catalano? Yo creo que sí, es muy colorido el mural. ¿Habrán visto a aquellas personas que habrán ido a este famoso pub de la Costanera? Ahí a la vueltita nada más está por la calle, ahí en la vereda, está este mural de Catalano, muy bonito. Además, otro dato anecdótico que relacionado, digamos, también con la juventud que lo caracteriza a Catalano, es que Catalano tiene un hijo muy joven, y en la casa de él, digamos, el estudio donde tiene, donde hace su arte y también vive, le llaman la choza. Y ahí se juntan casi siempre los amigos de su hijo, que hacen como siempre juntadas con la guitarra y demás. Entonces, él me dijo que esta muestra, en un principio le iban a llamar la choza, los marineros y el capitán. Digamos, en referencia a eso, digamos, la choza como le llaman los chicos a la casa, digamos, toda esta juventud que también se codea con el artista, y obviamente los marineros y el capitán, porque dice, está todo bien con que los chicos vengan siempre, pero en cierto momento hay que poner un límite, entonces acá el capitán sería yo. Eso es lo que me decía Juan Catalano, quienes quieran mirar la muestra, ya te digo, está hasta el 28 de agosto, así que tenés que ir directamente al centro del conocimiento. Como te dije, martes a viernes tenés de 8 a 18 horas, y los fines de semana y feriados tenés de 15 a 20. Bueno, ahora sí pasamos la página otra vez y volvemos a lo que es la música y las puestas que hay esta noche y este fin de semana en la ciudad de Posadas. Por ejemplo, hablamos que había blues y que había un poco de jazz, de Amy Winehouse. Ahora te cuento que en Manjula, por ejemplo, lo que va a haber es milonga. Va a haber una noche bien tanguera. Esto va a ser mañana, mañana a partir de las 22 horas, sábado 23 a las 22 horas. Va a haber primero como una clase de milonga para quienes no sepan bailar y puedan aprender los primeros pasos. Después va a haber milonga, vals, sorteos. Una noche bien, bien, bien a Ravalera en Manjula. Te cuento, otra de las cosas, estamos en vacaciones de invierno, ¿no? Entonces los chicos, viste, que están como más, con más tiempo libre, no sabés qué hacer con los niños. Te cuento que hay un montón de actividades para hacer en la ciudad y en la provincia. Tenés, por ejemplo, el Festival Gurises al Teatro que sigue hasta el domingo. Te conté la semana pasada que estaba este festival. Ahí tenés alguna de las obras. Y una de las obras muy característica que va a dar este fin de semana, que habíamos adelantado un poco también, es la obra que se llama El Rey León, que es de un grupo teatrero de encarnación, Paraguay, acá vecinos del otro lado del río. Y la característica de esta obra es que está, digamos, en el escenario están los niños también. Entonces es una obra para chicos hecha por chicos. Hay más o menos alrededor de 35 chicos que van a estar en el escenario. Entonces, haciendo todo esto que es el musical del Rey León, una historia tan característica, ¿no? De la niñez y que creo que nos ha movido y llegado a todos quien lo conoce esta historia, por más que seas más grande, digamos que no sea tan de tu época. Silvina Berenice, una de las organizadoras de Ulises al Teatro, nos contaba que más allá de invitar a los chicos a ver teatro, este tipo de obras que tiene chicos sobre el escenario, también los invita a practicar, ¿no? Que se emociona mucho de ver otros chicos como ellos. Claro, como acercarse también a la disciplina. Sí, sí, sí. De ver otros chicos como ellos, ahí arriba del escenario también los tienta a tomar talleres de teatro. Exactamente. Esto va a ser el domingo, entonces, esta obra, particularmente El Rey León, el domingo a las 18 horas en el Vicente Cidades. Pero tenés todos los días obras de distintos grupos de teatrales, siempre a las 18 horas, siempre en el Vicente Cidades. Hoy, por ejemplo, está la obra que se llama En la Casa de Doña Disparate. Así que si hoy no sabés qué hacer con los chicos, a las 18 horas tenés esta propuesta genial, diferente de llevarlos al teatro a ver una obra y también de poder, digamos, como bien decía Rocío, de experimentar lo que es estar bajo el escenario, quizás arriba del escenario, que por ahí algunos al ver teatro les tienta y les despierta algo de poder querer actuar, expresarse a través del teatro y distintas disciplinas artísticas que pueden ver los chicos ahí en el Cidades. Para mí que es lo más lindo que hay, el teatro. Un teaterero de alma, Richard. Todo bien con la música, las artes plásticas, todas las artes, pero me apasiona mucho el teatro. Ver el teatro no hay como eso. Buen teatro, bien hecho, ¿no? O sea, comedia, drama, lo que fuera, me parece superior el teatro. Engloba muchas de las otras que estamos nombrando antes, digamos, ¿no? Ves que ahí, por ejemplo, ves en la imagen, hay un poco de arte, tiene una flor en la cabeza, hay maquillaje, hay escenografía, todo eso que sería artes plásticas, hay música. Entonces, quizás por eso el teatro atrae... Hay literatura, la dramaturgia. Exactamente. Entonces, quizás por eso el teatro es que atrae a grandes, grandes públicos. También te cuento que otra de las artes, digamos, el séptimo arte, que es el cine, va a haber en Puerto Rico un montón de películas para niños, que te cuento algunas nomás, pero más o menos desde las 17 hasta las 20, 20, 30 horas tenés en el cine de Puerto Rico un montón de películas dedicadas exclusivamente para niños, desde hoy hasta el domingo. Así que fijate más o menos cuál te gusta, a qué hora la dan. Tenés, por ejemplo, Intensamente, que es una de las últimas puestas de Pixar. La verdad, una película con muchísima carga, no solo emocional, sino como de aprendizaje, no tanto intelectual, sino directamente de las emociones, porque habla de eso. Esta película que es muy linda. A ver, Intensamente, me la recomendaron muchísimo. No, no la vi. Es muy, es muy, muy linda. En realidad, también da el pie como que para que haya otras, o digamos, una secuela. La historia trata de una niñita que tiene, obviamente, todas sus emociones, ¿no? Que son la tristeza, la ira, la felicidad. Y, bueno, en realidad, la película no habla desde el personaje, sino desde la cabeza de la niña, y los personajes principales son las emociones. La ira, la tristeza, la felicidad. Entonces, por ejemplo, tristeza es como una personita azul que está todo el día tirada, ¿entendés? Y la felicidad está todo el día alegre y quiere hacer cosas divertidas. Y también, pero te enseña, digamos, que tiene que haber un balance en todo y ese es como sería el mensaje de la película. Un poco la historia de cómo interactúan, ¿no? Las distintas emociones. Exactamente, cómo interactúan las emociones y cómo van cambiando cuando la chiquita crece. Porque, digamos, va experimentando distintas cosas a lo largo de su vida, que es muy corta porque es una niña. Entonces, como ahí vemos, ¿no? El tráiler de la película. Ves que es adentro de la cabeza que es lo que tiene la niña en las emociones y cómo tocan distintos botones para que hayan distintas cosas. Ahora entendí todo porque siempre engancho por partes la película. Estoy paseando, haciendo zapping por la tele. Ah, ¿la dan la tele? Sí. Ah, la quiero ver. No sé en qué canal les había visto o en qué canal, si no me equivoco. Bueno, esta es una película muy, muy linda. Si no me equivoco, creo que está hoy a las 18 en el cine de Puerto Rico. Pero chequealo por las dudas. También vas a tener Madagascar 3, la película El Principito y Snoopy, entre otras. Hay varias, ¿eh? Yo elegí estas, ponele para decirte, pero hay varias películas. Ya sabés, en Puerto Rico, si estás por ahí cerca y querés hacer un plan distinto con los chicos, no tenés otro cine en tu ciudad, pero te quedas cerca el de Puerto Rico. Están todas estas películas infantiles, más o menos desde las 17 a las 20 y 30. Fíjate en el horario y las películas que te guste ver y las tenés ahí para llevar a tus niños. Otra de las cosas que te cuento para hacer en familia es que hoy a las 18 arrancan los tres días de mini fiesta de la pre-fiesta del inmigrante, sería. Van a ser como tres días de mini, mini fiesta, como tal cual va a ser en septiembre, va a ser este fin de semana. Hoy arranca a las 18, va a haber espectáculos, comidas típicas en todas las casas. Va a estar abierto, por ejemplo, el museo de la Casa Rusa, que también está muy bueno para ver. Y, obviamente, como estamos en vacaciones de invierno, que también por eso lo hacen en este momento, que hay también, digamos, una carga turística que viene de afuera y también los que están acá para hacer algo diferente, tenés hoy viernes y mañana sábado, tarde de niños. Entonces, va a haber eventos especialmente para los chicos. Actúan los ballets juveniles de las colectividades, por ejemplo, va a estar Fausto Rizzani también en uno de estos días. Así que tenés ahí en el escenario un montón de eventos y también, obviamente, todas las casas típicas que van a ofrecer sus comidas y sus platos. También ahí va a haber platos al paso, va a haber artesanías. Bueno, todo más o menos como lo que es la gran fiesta del inmigrante, pero en este fin de semana, en una mini fiestita que va a durar estos tres días, como la previa de la gran fiesta que se viene en septiembre. Ves, tenés ahí a los niñitos bailando de cada colectividad. Bueno, la verdad que para mí no tiene desperdicio. El Parque de las Naciones me encanta, me encanta la fiesta del inmigrante. No puedo ser muy objetiva porque soy re fan de lo que es la fiesta del inmigrante. Me encanta esta cosa de ir a probar distintas comidas de cada casa, digamos como un tour gastronómico por cada rincón del universo prácticamente porque tenés desde Rusia y después tenés colectividad árabe hasta, bueno, las, obviamente, de Europa del Este que acá es muy típico. Y también, por ejemplo, hasta Brasil que también va a tener sus tragos típicos, sus bailes típicos, sus comidas típicas. Bueno, todas las casas ofrecen algo distinto de toda su cultura. Y esto va a ser, entonces, te digo, arranca hoy a las 18 y va a ser hasta el domingo. Y la última cosita que tengo para decirles es que, a ustedes les interesaba acá, que estaba hablando Richard también del cine, es que hoy a las 15, de 15 a 21 horas, arranca una movida zombie en el centro del conocimiento de estas actividades que tienen a la siesta. Va a haber películas, cine de terror. Como me comentaba Richard hoy, hace un rato nomás, detrás de cámara, que quería ver una película en particular. Va a haber cine de terror, va a haber maquillaje y va a haber una marcha zombie, digamos, con todas estas características de esta movida terrorífica. Palio de Indicio, mañana, siesta, tarde, noche. La que estamos viendo en estos momentos es lo que se va a ver hoy entre otras producciones cinematográficas que no solamente son locales, ¿no? Porque estas son producciones locales, sino también internacionales, como Beetlejuice estaba viendo. Algunas van a ser para chicos, más tiradas de este estilo de Beetlejuice, que se van a empezar a pasar más temprano y ya llegada la tardecita, cerca de las 8 de la noche, se va a sumar la marcha zombie y estas producciones locales que ya son un poquitito más de tinte para adultos. Muy bueno. Así es, entonces, una movida bastante terrorífica hoy a la tarde hasta la noche en el Parque del Centro de Conocimiento, algo que está muy en boga últimamente ya con los vampiros que tenemos cada vez más habituales en la literatura, en las películas y también los zombies, digamos, con las series y todo eso que está muy en boga. Pensé que ibas a decir con los vampiros que tenemos acá en el equipo. También puede ser. Sí, puede ser. Y hace frío, así que si usted tirita, le agarra miedo, puede decir, no, tengo frío, no tengo miedo. Bueno, muchísimas gracias, Agustina Arrela y te esperamos para el próximo viernes. No, gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana con muchos más eventos en la provincia. A vos te vemos en el próximo vlog que ya viene Reviralizados y viene el reviro de noticias, no te lo pierdas. Reviralizados Gracias.